Mi nombre es Franco Ismantola Baguilar, tengo 13 años y vivo en San Miguel de Tucumán. Vengo al hospital para que me hagan control el corazón. Me enteré de su cardiopatía cuando tenía 5 meses de gestación de su embarazo. Comenzó todo porque lo operaron, estuvo en tratamiento, internaciones, estudios y hasta el día de hoy. Sus operaciones de tórax fueron acá en el hospital, cateterismos cardíacos también y el control ahora actual con sus 13 años sigue teniendo acá en el servicio de cardiología. Las listas de esperas de pacientes de toda la Argentina estaban contenidas en pocos centros médicos. Este programa progresivamente fue reduciendo la lista de espera y en cada uno de los centros tratantes formando parte de este nodo nacional fueron conteniendo la patología y reduciendo la lista de espera. Ha vivido muchas cosas pero él está muy bien, hace su vida normal, juega, se ríe, todo.